Si eres fan de la película de los Goonies, esto te va a emocionar, porque este clásico de los años 80 va a regresar al cine, como parte de la celebración del centenario de Warner Bros. Acaban de anunciar que van a traer de vuelta esta película, lamentablemente solamente va a ser en unos cines selectos, y esto va a suceder en septiembre, o sea, prácticamente ya. Por el momento se desconoce si estas proyecciones también van a pasar en Latinoamérica, pero es muy posible que sí, porque ya ha sucedido en el pasado, y es que este relanzamiento brinda la oportunidad perfecta para recibir nuestra dosis de nostalgia y también presentar esta película a una nueva generación. Y es que seamos sinceros, a pesar de que han pasado tantos años, esta película sigue siendo un clásico, y ha envejecido sumamente bien. Y antes de que me lo preguntes, sí efectivamente ha habido muchas conversaciones para que esta película resurja con una secuela, o incluso con una adaptación musical, pero todo eso ha sido en vano, porque a pesar del interés del elenco y los productores, no han podido cerrar el hacer una más. Y la mejor forma para pasar a la siguiente noticia es decir los Goonies nunca dicen muerto. Bueno, mejor dicho, los Goonies nunca mueren. Por otro lado, como saben, Jim Cavicill está de moda en la actualidad, obviamente por el papel que protagoniza en el sonido de la libertad o Sound of Freedom. Y él ha estado aprovechando este resurgimiento para hablar de otro personaje muy importante en su carrera, y me refiero a Cristo. Él ha estado hablando muy activo sobre la pasión de Cristo Resurrección, que es la secuela de La Pasión de Cristo. Se supone que esta película comenzará a grabarse en enero del próximo año, y él asegura que va a ser la película más grande de la historia. Además, asegura que cuando Mel Gibson le habló de todas estas escenas, él simplemente cayó al suelo llorando, y realmente enfatiza que va a ser una de las mejores cosas que hemos visto. Cuando se le pregunta sobre la fecha de estreno, él contesta, no puedo decirte cuándo va a salir, si te lo dijera, tendría que matarte. Continuando con más, los fans de Naruto están a punto de emocionarse o están a punto de molestarse, porque según los nuevos informes, Lion Gates tiene una película live action en camino. Le recuerdo que este proyecto no es nuevo, y es que ha estado en proceso desde el 2015, pero parece que la reciente tendencia de hacer adaptaciones del anime, pues ha estimulado al estudio para no quedarse atrás. Sin embargo, en este momento los nombres que están asociados a esta película, pues no emocionan mucho para ser honesto. A lo que voy es que no inspiran mucha confianza en este proyecto. Y es que el último anuncio dice que Tasha Uo, mejor conocido por su trabajo en The Witcher Blood Origin, que es este spin-off, de la serie principal, terminó un nuevo borrador del guión para la película de Naruto. Y en cuanto al director de esta cinta, el último nombre que se informó fue el de Michael Gracie. Gracie es mejor conocido por su trabajo en The Greatest Showman, por lo tanto no es como que tenga experiencia en adaptar algún anime. Y otro nombre que ha sonado bastante en esta película desde el comienzo es del productor Avi Arad, quien anteriormente produjo la adaptación cinematográfica live action de Ghost in the Shell, que tampoco fue muy bien recibida. Arad ha tenido más éxito en el lado de los cómics, con las películas de Spider-Man, y también con la de Venom. Y otro de los productores es Eric Peek, que es mejor conocido por las franquicias de Crepúsculo y los Juegos del Hambre. Antes de esta información, la última actualización que tuvimos fue en el 2020, cuando realizaron una convocatoria de casting para encontrar a los tres protagonistas de la película, que en este caso serían Naruto, Sasuke y Sakura. Pero luego ese proceso de casting quedó totalmente suspendido debido a la pandemia del COVID-19. Presumiblemente van a retomar este casting cuando se acaben todas las huelgas, si es que el estudio quedó satisfecho con el nuevo guión. Por el momento no sabemos cuál va a ser la trama de esta película, porque con cientos de capítulos y muchos episodios y volúmenes del manga y anime, pues hay mucho material para la película. Pero todavía podemos decir que está en una etapa temprana, pero todo indica que va a suceder. Continuando con más, Hoy Universal presentó el segundo tráiler oficial de la película de terror, The Five Nights at Freddy's. Recordemos que esta va a salir en octubre. Y el nuevo avance nos presenta a estos cuatro animatrónicos y muestra algunas muertes espantosas. Este avance nos presenta a Hutcherson. Recordemos que él va a interpretar a un guardia de seguridad que se llama Mike Schmidt, que va a comenzar a trabajar por las noches en Freddy Fazbender Pizza. Y ahí va a conocer a las cuatro mascotas principales, que es Foxy, Bonnie, Chica y Freddy. Estos serán introducidos por una policía, que es interpretada por Elizabeth Lale, quien es la persona que le cuenta la historia de estos niños que desaparecieron durante los ochentas. Razón por la cual Freddy Fazbender Pizza cerró. Si jamás ha leído los libros o jugado el juego, déjame decirte que Freddy, pues es este oso pardo que usa un sombrero de copa. Él es la estrella de esta película, y efectivamente es el líder de todos los animatrónicos. Foxy es conocida como la zorra pirata, y asesina a sus víctimas con un anzuelo pirata. Y también usa un parche sobre el ojo derecho. Y Bonnie es un conejo azul, y es el guitarrista de esta banda. Y Chica, es una gallina que usa un barbero grande que dice comamos. Estos son los animatrónicos principales. Sin embargo, este nuevo tráiler nos muestra otros dos más. Tenemos a Cupcake, que es un pastelito animatrónico que normalmente aparece en la mano izquierda de Chica. Pero no dejen que los engañe, es igual de mortal que todos los demás. Y el tráiler también nos muestra una breve mirada a Spring Trap, también conocido como Spring Bonnie. Algo importante es que no esperes que esta adaptación del videojuego sea demasiado sangrienta. La película solamente tiene clasificación para mayores de 13 años, no es clasificación R. Pero a pesar de eso todo se ve genial. Cambiando de tema, Lucasfilm acaba de revelar las impresionantes estadísticas de la primera semana de Ahsoka. Y es que nos acaban de revelar cuántos espectadores vieron este show. Y es un número mucho mayor de lo que se informó anteriormente. Esta información viene a través de la página oficial de StarWars.com. Ahí Lucasfilm afirmó que el episodio número uno de Ahsoka, que es titulado Maestro y Aprendiz, recibió la impresionante cifra de 14 millones de visitas en su primera semana en Disney+. Y esta información fue acompañada de una declaración oficial de la presidenta de Lucasfilm, o sea, Kathleen Kennedy, jactándose del éxito de esta nueva serie. A continuación cito sus palabras, Ahsoka se ha convertido en una de las favoritas de los fans. Y no solamente eso, sino que de personas de todas las edades. Y es maravillosa verla continuar resonando entre los espectadores en su propia serie principal. Y en nombre de todo el equipo y de todo Lucasfilm, les damos las gracias a todos los fans que han estado con Ahsoka en cada paso de su viaje, y a todos aquellos que recién la conocieron. Algo importante es que ellos publicaron estas cifras solo un día después de que Samba TV, que es una empresa de tecnología televisiva, que recopila el análisis de cuánta audiencia ve algo en los Estados Unidos. Y ellos afirmaban que el estreno de Ahsoka fue visto por 1,2 millones de hogares en los Estados Unidos. Sin embargo, expertos en el tema dicen que Samba TV solo recopila datos en los Estados Unidos. Por lo tanto, es posible que estas nuevas cifras que está dando Disney Plus incluyan todas las demás vistas en otros países del mundo. Y ahora tenemos que hablar de esa brutal transformación física que ha tenido Daniel Radcliffe. Y es que me imagino que has visto los memes porque lo están convirtiendo en Wolverine. Miren, hace mucho tiempo Daniel colgó la varita mágica, y desde entonces ha tratado de hacerse una carrera totalmente lejos de Hogwarts. Y en este momento hay una plena promoción de la cuarta temporada de la serie de Miracle Workers. Y tenemos algunas fotos del último episodio de la cuarta temporada, en donde se la ve en ropa interior. Y todos los fans de Radcliffe quedaron totalmente impactados con sus músculos. Por si no lo sabías, Miracle Workers es una comedia de antología, en la que cada año se cuenta una historia diferente con la misma temática. Los personajes principales tienen que cumplir una misión o un objetivo para evitar el fin del mundo. Y la última temporada de Simon Rich está inspirada en el tono apocalíptico de la saga de Mad Max, en donde el personaje de Radcliffe tiene que salvar al mundo y liberarlo de unos seres tecnológicos destructivos. Pero regresando a la nota, su físico ha causado un auténtico furor. Y es que más de un fan asegura que se está preparando para verse como Wolverine, y otros dicen que incluso su cabello nos está dando un mensaje críptico. Ahora dime si tú también crees al igual que muchos que este cambio físico podría estar detrás de su próximo papel. Y dime si lo ves tomando el relevo de Hugh Jackman como Wolverine. Por otro lado también tenemos un rumor que se ha vuelto tendencia, y es que están afirmando que She-Hulk va a tener una segunda temporada. Cuando menos así lo ha revelado el insider My Time to Shine Hello. Él compartió una publicación donde asegura que la temporada 2 de She-Hulk va a suceder, y que hasta llegará después de las huelgas. Pero por el momento Marvel Studios no ha anunciado oficialmente la segunda temporada. Sin embargo, la guionista principal de esta serie, Jessica Gao, anteriormente reveló que ya tiene algunas ideas para la continuación. Así que ya veremos si esto termina siendo cierto. Ahora dime si realmente te interesa que She-Hulk tenga una segunda temporada, o prefieres que ya entre al mundo cinematográfico. Y cambiando de universo, aunque no lo creas, Aquaman y Reino Perdido acaban de establecer un nuevo récord, cuando menos para el universo extendido de DC. Y es que el tan esperado trailer de esta película, ahora tiene la ventana más corta en el Disextended Universe, entre el lanzamiento del primer avance de una película de la franquicia y su llegada a los cines. Un récord que tenía Flash, que solamente tuvo 124 días entre el lanzamiento de su primer trailer y el estreno de la película. Y pues Aquaman y Reino Perdido va a llegar a los cines el 20 de diciembre. Realmente parece como si DC hubiera tirado ya la toalla. Y es que recordemos que esta va a ser la última película. Todo lo que venga después de Reino Perdido, ya pertenece al plan de Gon y Zafran. Ahora muchos de ustedes me han estado preguntando cuándo es el día de Batman. Y antes de que termine este video te voy a decir la fecha para que la marques en tu calendario con una estampita del caballero de la noche. Pero lo más emocionante, aparte de todos los cómics y cosas que van a sacar, parece que parte de la celebración va a ser que vuelvan a poner en el cine la trilogía de Nolan. Esto ya fue confirmado en los Estados Unidos, todavía falta que lo confirmen en Latinoamérica. Así que en este momento no puedo asegurarles que esto pase, pero regularmente hacen las mismas cosas. Así que anoten el 16 de septiembre. Ese día, todos somos Batman. Así que dime cómo lo vas a celebrar. Con esto termino el video. Y si te preguntas por qué lo publiqué tan temprano, es porque el día de hoy se estrenó One Piece. Así que quiero ver esta serie. Si ya la vieron, entonces vayan a los comentarios y dejen su opinión. Realmente me interesa saber si les gustó o no. Así que sean extensos en su crítica. Nos vemos el día de mañana, porque aquí siempre hay noticias. ¡Excelente jueves! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!